Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud anuncia la llegada de más vacunas Pfizer a Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud recomienda por primera vez en la historia una vacuna contra la malaria. En la próxima semana se podría aprobar la iniciativa de ley que define y declara a la Gran Corn Island y Pequeña Corn Island como área protegida de paisaje terrestre marino. Solo un guerrero presidente de Faganic dice que hay pocas inversiones en fincas ganaderas debido a los altos costos de producción. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.